estudios del sueño su noche en el laboratorio del sueño un estudio del sueño también conocido como polisomnografía es un estudio que se realiza durante la noche mientras usted duerme en un laboratorio especializado es realizado por un técnico capacitado y está diseñado para detectar problemas del sueño el objetivo del estudio es lograr una noche natural de sueño que sea tan sencilla y cómoda como sea posible si lo desea puede traer sus propias pijamas bata pantuflas y artículos de higiene personal algunas personas incluso traen su propia almohada si usted acostumbra comer un bocadillo antes de irse a la cama considere traerlo consigo al llegar al laboratorio un técnico le saludará y le mostrará dónde se encuentra la recámara el baño y el cuarto de control el técnico se quedará durante toda la noche para verificar la seguridad y el uso de procedimientos correctos se obtendrán gráficas de alta calidad en la habitación hay una cámara de televisión para monitorear su sueño así como un aparato de intercomunicación para que usted pueda comunicarse con el técnico la práctica estándar es video grabar los estudios del sueño en caso de que ocurra alguna actividad inusual durante la prueba cuando llegue el momento usted se pondrá su ropa de cama y el técnico de estudio del sueño le conectará a muchos electrodos lo cual no es doloroso los electrodos son metálicos en forma de una pequeña tasa de un cuarto de pulgada de diámetro se conectan cables que a su vez van a los amplificadores que permiten que se registren las señales eléctricas debido a que la posición de los electrodos es bastante importante el técnico le medirá la cabeza y marcará los sitios donde colocará los electrodos el cuero cabelludo se limpiará con cuidado para obtener una buena señal luego se colocarán los electrodos con adhesivo o con pasta es posible que el técnico rasque suavemente el cuero cabelludo para mejorar la conexión eléctrica en total se colocarán aproximadamente siete electrodos en la cabeza también se colocarán electrodos alrededor de los ojos a fin de detectar su movimiento registrar el movimiento de los ojos permite al técnico determinar en qué etapa del sueño se encuentra usted el tono muscular es monitoreado por medio de electrodos colocados en la barbilla a continuación se le colocará en el cuello un sensor de ronquidos el cual es un pequeño micrófono se utilizará cinta adhesiva para colocar sensores cerca de la nariz y la boca para detectar el flujo del aire al respirar se colocan bandas alrededor de su pecho y abdomen para detectar el movimiento de la respiración en uno de sus dedos se colocará un sensor que emite una brillante luz roja encargado de monitorear la cantidad de oxígeno en su sangre se colocarán sensores EKG en el pecho para monitorear el ritmo cardíaco finalmente se conectarán algunos electrodos a las piernas y en ocasiones a los brazos para monitorear el tono muscular quizás usted se pregunte si será capaz de dormir con tantos cables y conexiones la mayoría de la gente duerme bastante bien se puede desconectar fácilmente siempre que desee levantarse o ir al baño no debe tener problema en dormir en cualquier posición que le parezca cómoda hay ocasiones en los que electrodos pueden soltarse y el técnico tendrá que entrar y volver a acomodarlos justo antes de apagar las luces el técnico le pedirá realizar una serie de tareas incluyendo mover y cerrar los ojos apretar los dientes etcétera esto es para que el técnico pueda asegurarse de que se detecten todas las señales necesarias si el motivo para realizar el estudio del sueño es determinar si una persona sufre de apnea obstructiva del sueño y durante la primera mitad de la noche se presenta la apnea del sueño el técnico puede iniciar tratamiento con presión positiva y continua de aire o cpap por sus siglas en inglés cpap involucra utilizar una máscara sobre la nariz el técnico ajustará la presión de forma que la vía respiratoria permanezca abierta el uso de la máscara puede resultarle un poco extraño al principio pero no debe ocasionar molestias una vez que finalice el estudio se le despertará y se retirarán los electrodos esto tarda aproximadamente diez minutos pueden quedar residuos de adhesivo y pasta en su cabello los cuales se eliminarán cuando se duche para el técnico el trabajo aún no termina los registros necesitan analizarse y calificarse esto usualmente se hace varios días después de finalizar la prueba y tarda tres o cuatro horas después de calificar el registro se genera un reporte el cual será revisado a detalle por su médico en la mayoría de los casos se indica una visita de seguimiento para discutir los resultados de los procedimientos de prueba y para generar un plan de tratamiento puntos a recordar no se sienta angustiado sobre su estudio del sueño la mayoría de la gente duerme bastante bien y pasan la noche cómodamente traiga consigo objetos cómodos tales como sus propias pijamas pata pantuflas y artículos de higiene personal lo que hemos aprendido un estudio del sueño se usa para detectar problemas que ocurren durante el sueño verdadero o falso la respuesta es verdadero se colocan electrodos en el cuerpo para tomar distintas mediciones durante el sueño verdadero o falso la respuesta es verdadero probablemente tendrá dificultades para dormir durante un estudio del sueño verdadero falso o falso la respuesta es falso